Hola, hoy vamos a estar realizando cortinas. Para hacer estas cortinas necesitamos los siguientes elementos. Una tela fina, puede ser nylon, poliéster o la que vos quieras, tijera, hilo del color, una cinta de raso, cinta métrica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es estirar una parte de una tela. Yo acá ya tenía un pedazo de tela, por eso es el retazo que me quedó, entonces lo aprovecho. Lo que vamos a hacer ahora son las presillas o pretinas, entonces necesitamos, esto varía en el gusto que ustedes quieran. Si lo quieren más ancho, más angosto, eso va a variar en ustedes. Yo en este caso voy a cortar una tira de 15 centímetros. Si ustedes quieren lo marca y si no directamente ya lo van cortando. Una vez que tenemos cortada la tira, lo que hacemos es doblamos y pasamos costura. Bueno, lo que hacemos ahora entonces es dejamos un margen de costura, bajamos. Les recomiendo tener, como estamos cosiendo tela fina, poner una aguja fina, es decir una 9. Una vez que ya lo dimos vuelta, nos va a quedar con la costura así. Lo que hacemos es plancharlo, siempre cuando lo planchemos que la costura quede en el medio, porque después tenemos que cortar para hacer las presillitas. Entonces del lado que se va a ver nos va a quedar de esta forma y del lado de adentro va a quedar la costura. Entonces planchamos y luego seguimos haciendo las presillas. Lo que hacemos ahora es, previamente haber cambiado el hilo de color, vamos a poner la cinta que queramos poner. En este caso es una cinta que yo ya tenía, entonces la voy a reutilizar. No te doy las medidas de la cortina porque es según el tamaño de ventana que tengas. Yo en mi caso es una ventana que mide 3 metros de ancho por 2 metros de largo. Es un ventanal, entonces a mi me gustan que las cortinas queden bien tupidas, con muchos pliegues. Entonces yo lo que hice es, este paño es un paño de 3 metros por 2 metros 20 de largo. Si vos tenés una cortina de las mismas dimensiones que tengo yo, recordá que tenés que tener 3 metros de ancho por 2 metros 20 de largo. Bueno, comenzamos entonces con la costura. Pegar. Quitamos el hilo y cortamos. Lo que hacemos ahora, es, nos vamos, lo doblamos así, y le vamos a realizar una puntada de vista, tapando esto. Una vez que tenemos cosida toda la vista, lo que hacemos del lado del revés, vamos a hacer el dobladillo de toda la cortina. Entonces hacemos doblez, y doblez, y cosemos. Una vez que ya cosimos, cortamos todos los bordes. Lo que vamos a hacer es la parte superior de la cortina. Lo que hacemos para esto es, medimos aproximadamente entre 7 y 8 centímetros. En mi caso va a ser 8 centímetros. Entonces doblamos, volvemos a doblar, y pasamos una costura recta, hasta llegar al otro extremo. Una vez que cosimos toda la tira, hasta llegar al otro extremo, nos va a quedar de esta forma. Y lo que hacemos, es, con la tira que habíamos hecho al principio, para hacer las presillas, tomamos la medida de la presilla que vamos a utilizar, en mi caso es de 22. Cortamos, nos quedan las tiritas hechas. Lo que hacemos es, de la parte que va en la costura, doblamos hacia nosotros, que nos quede así, y le pasamos o una over, o en puntada zig zag, para que nos quede formada la presillita. Una vez, que ya la tenemos hecha, yo lo hice con over, cortamos, y nos va a quedar así. Lo que hacemos acá, es, dar las vueltas, nos va a quedar de esta forma, y lo que vamos a hacer, es, por el lado del revés, vamos a dar una costura, nos vamos a ayudar sosteniendo, con un alfiler, y pasamos una costura recta. cortamos bien los hilos, ya sacamos el alfiler, acomodamos bien las presillas, que no se noten las telas, y le vamos a dar, otra costura, por arriba. y así hacemos con todas las presillas, dejando un margen, desde el final, de 14 centímetros, en 14 centímetros, colocamos otras, y así, vamos a terminar. de esta forma, quedan ya puestas las presillas, la planchamos, y la colocamos, si tenés fierrito, en el fierrito, y si es madera, en el madera. esta es una de las opciones, acá tenés, la vista como queda, y la otra opción, es no ponerle las presillas, colocarle solamente, en el ruedito grueso, que le hemos hecho, de 7 u 8 centímetros, y queda todo así, más abuchonadita, que con las presillas. acá tenés, como queda, colocado, otra opción, para hacer las cortinas. y así quedan ya puestas las cortinas. espero que te guste, como te digo siempre, si te gustó, manito para arriba, si no te gustó, manito para abajo, y nos reencontramos, en el próximo video. chau chau.